La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado decidió postergar la votación del proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja, una de las iniciativas más demandadas por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Para ahondar en este tema, conversamos con el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, que está precisamente en el Congreso Nacional. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, ¿tenemos retorno contigo? Lo podemos ver en imagen, pero al parecer no tenemos listo el contacto con él. Pero de igual manera yo les voy a entregar algunos datos mientras solucionamos ese problema para señalarles que hoy se discutía al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado el proyecto de ley de Acuerdo de Vida en Pareja, que tiene un punto que es precisamente el que ha, de alguna manera, trabado la discusión y que guarda relación en que si constituye o no en Estado civil precisamente la figura del conviviente. Esa es la situación que de alguna manera ha detenido la discusión al interior de la Comisión en el Senado de la República. Es por eso que se ha postergado una vez más la votación de este proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja, donde nosotros queremos, por supuesto, poder encontrar las reacciones y saber qué es lo que piensan aquellas organizaciones que buscan precisamente dar a luz verde y que finalmente tenga aprobación este proyecto llamado ADP. Es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la que se ha reunido hoy a las 10 de la mañana con horas de término, digo, las 13.30 horas. Y una comisión que está constituida por los senadores Soledad Alvear, Alberto Espina, Hernán Larraín, Carlos Larraín y Patricio Walker. Entendemos, y de acuerdo a la información previa a lo que haya ocurrido en esta comisión, que es la información que ya vamos a dilucidar, es que al parecer habría problemas o al menos habría dificultad para aquellos que buscan la aprobación del ADP con la votación de Hernán Larraín y Carlos Larraín. Pero vamos a despejar las dudas, ver si es que finalmente se ha encontrado algún acuerdo respecto a esto. Una vez que ya podamos restablecer el diálogo con Luis Larraín de la Fundación Iguales para saber precisamente en qué contexto y en qué básicamente se centró la discusión en torno al proyecto del ADP, yo se los indicaba. Uno de los puntos es si es que debe constituirse o no en Estado Civil. Vamos a ver si es que ya tenemos el contacto con el Congreso Nacional. Luis, ya estamos contigo, ¿no? ¿Ya nos puedes escuchar? Sí, hola, Macarena. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Y en primer lugar, queremos conocer cuál fue el resultado de la discusión que se dio esta mañana en la comisión. La verdad es que lamentablemente no hubo resultado porque los senadores no quisieron votar. Solamente argumentaron su postura, pero después lamentablemente dilataron la votación para la próxima semana. Así que por ahora seguimos cruzados de brazos esperando. ¿Y en qué contexto? Yo no sé si es que la discusión fue a puerta cerrada, si es que tú tuviste acceso a saber en qué se basó básicamente la discusión en esta jornada en la comisión y si es que hay acuerdo precisamente de si se va a constituir o no en Estado Civil. Fue a puerta cerrada. Nosotros pedimos entrar, nos dijeron que no. Pedimos que se televisara, nos dijeron que no también. Así que ahí hay una... creemos que hay una falta en el tema de transparencia también. Pero bueno, más allá de eso, la discusión que se dio hoy día fue a favor o en contra del Estado Civil. Nosotros creemos que es importante que haya Estado Civil porque con el Estado Civil se demuestra que hay una relación de familia y no solamente patrimonial. Y también por un tema jurídico. A través del Estado Civil se establecen más claramente los derechos, las obligaciones y se informa públicamente que dos personas tienen un vínculo legal. Si no, estas personas podrían seguir siendo solteras, lo cual a nosotros nos parece que sería un fraude a la opinión pública. Por lo tanto, para ustedes el punto importante es que la figura del conviviente pueda formar un Estado Civil. Exactamente. Eso es lo que nosotros estamos planteando, pero hemos visto la resistencia de algunos parlamentarios. ¿Quiénes son específicamente aquellos que se resisten, especialmente aquellos que componen esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia? Perdón, no te escucho bien. Sí, tú decías que hay algunos parlamentarios que se resisten a constituir precisamente la figura del conviviente como un Estado Civil. ¿Quiénes son los parlamentarios que se resisten? Bueno, el senador Carlos Larraín no estaba presente, pero envió a un representante, que en todo caso no intervino en la discusión de hoy. El que sí intervino fue el senador Hernán Larraín, que se manifestó en contra del Estado Civil porque él considera complicado que las parejas heterosexuales puedan tener algunas un Estado Civil de conviviente legal y otras un Estado Civil de cónyuge. A nosotros nos parece que es una excusa, que no hay ninguna complicación y que se puede establecer muy claramente cuál Estado Civil correspondería a cada tipo de pareja. ¿Cuál es la postura de Soledad Alvear, Alberto Espina y Patricio Walker, también miembros de esta Comisión? Soledad Alvear fue la que presentó las indicaciones que nosotros desde Iguales preparamos a través de nuestra Comisión de Legislación. Así que ella está totalmente alineada con nuestra postura. El senador Patricio Walker dijo que tenía algunas dudas, que lo estaba estudiando, pero lamentablemente no pudimos saber su opinión, ya que dejó a la sala el minuto en que le correspondía la argumentación. Así que por esto es que quedó pendiente. ¿Qué? Bueno, se ha trazado por siete días más al menos la discusión. ¿Qué es lo que esperan al menos para la próxima semana? Si es que ustedes no saben la opinión o al menos no han tanteado cómo van a votar todos los parlamentarios que son parte de esta Comisión, tampoco tienen la certeza de que esto tenga luz verde. Te escucho muy mal. Te reitero la pregunta. Yo te decía que en siete días más la Comisión va a retomar la discusión en torno al ABP, pero ustedes necesitan cierta cantidad de votos, o al menos saber de antemano cómo van a votar estos senadores para que el proyecto tenga luz verde, ¿no es así? Así es. Nosotros, la verdad, teníamos bastante esperanza y la seguimos teniendo, porque creemos que a través de nuestras conversaciones con los senadores hemos sido capaces de transmitir esta idea esencial, que es que el ABP debe ser una institución de familia y no meramente una regulación patrimonial. Sin embargo, como te decía anteriormente, la votación se dilató, así que tendremos que esperar nuevamente una semana. Y yo quiero recalcar el punto de la urgencia. Llevamos ya años dilatando este proyecto. Creo que una semana más, una semana menos a esta altura sí importa, porque pensemos en aquellas parejas que conviven hace mucho tiempo y que en esta semana, en estos siete días, pueden tener un accidente. En estos siete días pueden tener una muerte incluso. Y esas parejas van a quedar totalmente desprotegidas, desreguladas, por causa de esta dilación ya eterna de los parlamentarios. Por lo tanto, quiero recalcar el sentido de urgencia. No estamos pidiendo nada extraño, no estamos pidiendo nada fuera del otro mundo. Simplemente regular una situación que ya existe, que son las parejas que conviven, que forman un hogar y que hoy en día están desprotegidas por el Estado. En este ejemplo que tú diste, y es que en estos siete días, alguno de los convivientes pudiera, en este caso, necesitar este proyecto de ley y que sea ya una ley efectiva, ¿en qué hace la diferencia en que se constituya en Estado civil o no el acuerdo de vida en pareja o la figura del conviviente? A ver, el Estado civil es muy importante porque el proyecto de acuerdo de vida en pareja no entra en el detalle de las seis mil ocasiones en que la ley actual, los cuerpos de ley actual, mencionan los términos cónyuge o viudo, viuda, etc. Entonces, al conferir un Estado civil, lo que se estaría haciendo es dar una señal pública de que esa regulación sí constituye una regulación de familia y no solamente patrimonial. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que está en la UTI, ¿cómo puedo yo acreditar que la persona que está dentro de la UTI es mi pareja si los dos seguimos solteros, si el carnet de esa persona dice que está soltero? Entonces, por eso creemos que es muy importante que se establezca un Estado civil de conviviente. Lo mismo, por ejemplo, para términos de seguridad financiera, el minuto de contraer deuda. También es muy importante para las instituciones financieras saber si la persona que contrata una deuda es soltera o no. Por eso creemos que es fundamental que tenga el Estado civil que lamentablemente se posterga nuevamente una semana. Vamos a seguir también la próxima semana de cerca entonces la discusión al interior de esta comisión. Luis, gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Magdalena.